Amá, amá Paletero, párale puto Amá, ¿qué, qué, qué está pasando? Está el paletero afuera Dame, dame dólares Amá, come on ¿Quién está afuera? ¡Dame el pinche dinero vieja! Ok, deja buscando, a ver, a ver dónde está Dios mío Mira, aquí está Moneras mami No mames, ¿estamos en el 1990 o qué? Pues es dinero, ¿y qué sabor vas a dar? Cállate más, no tengo tiempo de hablar ¡Eh, paletero, tengo dinero, puto, mira! ¡Mira! ¡Ay, güey! ¡Ya se fue, puto! ¿Qué pasó, amigo, no alcanzaste? Ya ni modo, amigo, valió, verga Pues para la otra, ¿qué podemos hacer, verdad? Por tu culpa ¿Qué? Por tu pinche culpa No alcancé a agarrar mis paletos Digo, paletas Ahora te debo que asesinar ¿Vas a matar por una nieve? Paleta Y sí Pero, amigo No te creas, te voy a matar por una pinche paleta Estás pendeja Pendejo Oh, iba a comprar una de chocolate ¡Nos vemos! No te do yogures No te doy No te doy Vos smokas No te doy